Música Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres ver Yo te bate Te di bando y te suelte Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía You'll never fool me again Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you can't Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe This girl's like you, roll around with guys Like me till sundown when I come through I need a girl like you, yeah yeah Girls like you love me Música 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 Música